Una noche. Un callejón oscuro en el corazón de la ciudad. Pasos. No, detrás de ti. Se acercan. No, ya sabemos el final. Estoy pensando que mejor... Un bosque. Un bosque. Un cubo lejano. Una ráfaga de aire entre los troncos. ¿Ha dicho mi nombre? No, esto da un poco. Tiene que dar más miedo. ¿Qué puede ser? Sí, vamos con eso. Tu casa por la mañana. El murmullo de la calle de fondo. Una voz conocida en la radio. Estoy aquí en directo para la cadena. El café. Y una pregunta. ¿Tienes la seguridad de cuánto tiempo va a durar tu universo conocido? Eso es la inquietud previa. ¡Shh! Silencio. Escucha. Negra y criminal. Negra y criminal. Música Anteriormente en Irene Camilo había dado tres pasos dentro de la habitación y su mirada ya estaba inmersa en un espectáculo de pesadillas Dedos arrancados Carcos de sangre coagulada Entrañas vacías ¿Qué es eso que hay junto a la O? Parece una huella Esa tiene una muestra y la acotejen en la base de datos Comandante, la prensa está aquí Joder Y la tele también Inspector, es mejor que hable Este es el tal Bisón, que le matan Cuidado que es el peor de todo Si no, la prensa va a empezar a inventarse cosas No estoy contenta, Camilo Solo voy a decirle que tiene que resolver este caso Creo que no es necesario que le hable de las consecuencias que traería no hacerlo Camilo entró en su casa y caminó con pasos silenciosos hasta el salón Hola, cariño Irene Tu esposa, el descanso del guerrero Es ahí cuando todo el mundo me pierde la pista Todos, menos mi novio José Una flor roja con muchos pétalos El pelo recién lavado El 15 de enero de 1947 Nadalia Negra No me lo puedo creer Que esté imitando crímenes de novelas Sí, parece una locura Pero... ¿Y si es cierta? Trilogía de Irene De Pierre Lamet Segunda parte Una libre adaptación de Negra y Criminal El comandante Ferhoff aspira a convertirse en un mito Hijo de la pintora Maud Ferhoff Camilo intentó ser... Eran poco más de las 9 de la mañana Irene leía a Lematán Apoyando el periódico sobre su barriga de 38 semanas Camil, de espaldas a ella Preparaba el desayuno ¿Café? Sí, por favor Aquí dice que eres un chico muy curioso Eso lo dice mi padre El imbécil de Bison lo que dice es que soy un ambicioso Y lo dice el hay que joderse Bueno, es solo un artículo ¿Has hablado con tu padre? Sí, que no sabía que todo resultaría así Que creía que me estaba haciendo un favor Yo qué sé, se siente mal ¿Te ha vuelto a insistir con la venta del taller de tu madre? El taller de Maud se encontraba en Montfort Último vestigio de un pueblo al borde del bosque de Clamont Sí, bueno Ahora no tengo la cabeza para ventas y talleres Bastante tengo ya con el caso ¿Qué le pareció a la jueza de Sam lo de la hipótesis de las novelas? Deja, yo lo recojo Pues ha reaccionado mejor de lo que esperaba Incluso mejor que mi equipo Bueno, eso está bien Sí, supongo Ni siquiera yo sé si creerme esa hipótesis En fin, me tengo que ir Luego te llamo, cariño Camil besó a su mujer Irene correspondió con una sonrisa que permaneció en sus labios Incluso segundos después de que su marido saliera por la puerta Camil caminaba por la calle buscando entre los escaparates El nombre de un establecimiento que tenía anotado en un papel Cuando sonó el teléfono, se detuvo para contestar Dime, Luis Buenos días, comandante ¿Va a tardar mucho en llegar a la comisaría? Voy a pasar antes por... Es ahí, Camil, esa es la librería Por un sitio que quizás resulte de ayuda ¿Por qué? Recuerda la búsqueda que me ordenó de la huella en la base de datos europea Resulta que hay una coincidencia Un crimen en Glasgow ¿Glasgow o Escocia? Joder Un sirial viajero Luis, disculpa, ya he llegado Luego hablamos En el interior de la librería se respiraba lo artesanal Nada que ver con los espacios fluorescentes de las grandes tiendas La atmósfera tenía esa calma que impresiona y obliga a bajar instintivamente la voz y la mirada ¿Hola? ¿Señor Lesage? Apareció de repente un hombre Alto, en la cuarentena, de rostro serio, casi preocupado Está en su terreno Es el señor de este lugar, es un especialista Bonjour monsieur ¿Qué puedo hacer por usted? El librero se acercó a Camil, pero se mantuvo un poco a distancia como para evitar tener que mirarle desde arriba Soy el comandante Verhoeven Ah, sí Dos jóvenes fueron encontradas muertes en... Ya he visto las noticias y también leí el artículo en la prensa, ¿qué tengo que ver yo en eso? En realidad he venido a verle como experto Embarajo una hipótesis Creo que esos crímenes podrían guardar relación con la literatura policiaca Ya, muy original ¿Dónde va? Lesage subió por una escalerilla hasta una estantería de novela negra Dos chicas troceadas en un piso, abusos sexuales, sangre en las paredes... Muy original, ya lo creo Alargó la mano con soltura, como si supiera exactamente lo que buscaba Y cogió un libro que entregó a Camil Tome, mire esto ¿American Psycho? Ya veo que no es usted un experto en este tipo de literatura Quizá encuentre algo en esas páginas Camil contempló la portada y pasó las hojas a toda velocidad Ahora si no le importa, debo continuar con mi trabajo Quédese el libro, regalo de la casa Lo que no quiere es que vuelvas por aquí Gracias, señor Lesage Camil abandonó la librería con la mirada puesta en el libro Que manipulaba consciente de que algo importante ocultaba entre sus páginas Tienes mucho que leer ¡Taxi! A la comisaría del Distrito Este, por favor Nada más tomar asiento en el taxi, Camil sacó sus gafas y comenzó a leer En silencio, concentrado American Psycho, Brit Easton Ellis, 1991 Un asesino en serie neoyorquino Pasa, pasa las páginas Dos chicas jóvenes con grandes tetas Como las del Loft A ver Escribo con chorreantes manos rojas encima del revestimiento de falsa piel de vaca Del cuarto de estar Las palabras He vuelto Hostia Joder ¿Qué clase de libro es este? Su obra La obra de un asesino El comandante Verhoeven entró en la comisaría con la única intención de encerrarse en su despacho Las voces de las chicas asesinadas aún resonaban en su cabeza Después de haber leído parte de la novela que le entregó el Esas Pero las voces fueron interrumpidas por otras cuando atravesaba el pasillo ¿Qué estás diciendo? Ese es maledal ¿Y Luis? ¿Pero qué pasa? Déjame joderme con tus opciones de mora y de niños Joderte a ti No sé cómo te quieres, no sé cómo te jodas Uy, mejor no entras en esto Luis Comandante ¿Todo bien? ¿Qué pasa con lo de Glasgow? Pues, parece que hay una coincidencia con otro caso sin resolver El asesinato de una joven en julio de 2001 en Glasgow Su policía criminal nos ha remitido el informe, lo tiene en su mesa Gracias Luis Voy a verlo Verhoeven caminó por el pasillo hasta la puerta de su despacho Una vez estuvo dentro, se sentó en su sillón para tratar de poner en orden toda la información que tenía en su poder Dos chicas, dos leadas en un piso, abusos sexuales American Psychic, Reed, Istanelis, Miloci La roca estaba atajada de un oído a otro, lo que le daba una especie de sorpresa Escribió con chociones de manos rojas encima del revestimiento de falsa piel de vaca La que te llamas la jueza de Shams, ¿no vas a contestar? La que te llamas la jueza de Shams, ¿no vas a contestar? Es importante, mire esto ¿Qué es esto? ¿El le matan? Cuevo a Tremblay ya tiene asesino en serie El novelista, joder, si le ha puesto nombre y todo Este ha sido visor, me cago en sus muertos Pero ¿cómo ha podido enterarse? Claro, por eso me llama la jueza de Shams Vamos, tengo que hablar con vosotros, avisa al resto No habían pasado ni cinco minutos cuando Maleval, el último en entrar en la sala de reuniones, cerró la puerta Dentro, el resto Cobb, Elizabeth, la doctora Craig, yo mismo Espero que eso que ha publicado el imbécil de Bison no sea una filtración de aquí ¿Alguien sabe algo? Se hace un silencio de sepulcro ¿Os dais cuenta de que la prensa nos puede destrozar con algo así? Tengo a una jueza muy cabreada a la que no podré esquivar mucho tiempo Nadie se atrevió a mover un pelo Todos los presentes, excepto la doctora Craig, éramos inferiores en rango a Camille Quizá por eso ella fue la única que se atrevió a hablar Un momento, ¿y si utilizamos nosotros a la prensa? ¿Qué quieres decir? Es un asesino en serie, es narcisista por naturaleza No podrá resistirse a una provocación a su juego Fíjate que es posible que ese periodista incluso nos haya hecho un favor Claro, no podemos hablar con él, pero sí hacer que hable Es un buen momento para dirigirnos a él Seguro que está encantado con su bautizo como serial killer El novelista suena a algo Camille alargó el brazo y sacó un libro de su bolsa American Psycho El crimen de Courbetois se describe aquí al milímetro El autor es Brett Easton Ellis Es importante que sepa que hemos encontrado esta relación Se sentirá halagado Así que dejémoslo bien claro en nuestro mensaje Algo sencillo, directo Por ejemplo, BEE Las iniciales de Ellis Disculpen Sí, puede funcionar ¿Cómo que no está? Adelante, pongamos el mensaje ¿Su mujer? Más me siento impresa Maleval, Luis Perdone, comandante Se trata de Cote El dueño del loft Ha desaparecido Nadie sabe nada de él desde el día que fuimos a interrogarle Joder Eso no suena nada bien Maleval, ve a hablar con la mujer de Cote A ver qué podemos averiguar Luis, acompáñame a ver al librero Tenemos que comprobar si el crimen de Glasgow está en alguna novela La verdad es que preferiría evitar tener que ir allí Lo hacía por Irene Por su embarazo Por no separarse de ella más del tiempo de una jornada laboral Por Irene Camil casi todo lo hacía por Irene Camil apenas necesitó unos golpes discretos con el índice en la reja Para que el librero apareciese en la puerta de al lado Buenos días, señor Lechage Él es Luis, mi ayudante Pasen Todavía en penumbra La librería presentaba un aire siniestro Casi amenazador Usted dirá para qué me ha hecho abrir la tienda En su línea, muy agradable el tipo Una joven de unos 20 años Estrangulada ¿Cómo dice? Encontraron el cuerpo en un parque En Glasgow Me preguntaba si este caso... Escuche, comandante Usted tiene su trabajo y yo el mío Al leer lo que había pasado en Curvebois No era difícil relacionarlo con el libro de Ellis Me pareció normal comentárselo Pero mi colaboración llega hasta aquí Soy librero, no policía Y no tengo ninguna gana de cambiar de profesión ¿Qué quiere decir? Quiero decir que no me molesten día sí y día no Para escuchar sus casos abiertos No soy un informador de la policía Esta vez Lechage no había hecho esfuerzo por mantener la distancia Te está mirando desde arriba Se cree superior ¿Sabe? Tiene usted unos escrúpulos de geometría variable Lechage Buenos días Camille se giró Y caminó hacia la puerta ¿Dónde has ido? ¿Lo ve esa chica? En Glasgow Fue violada Sodomizada ¿Estaba vestida cuando la encontraron? Conjunto vaquero y zapatos amarillos Encontraron toda su ropa salvo una cosa Las bragas La cólera de Camille se desvaneció de golpe El librero dio dos pasos Apenas dudó Y sacó un libro del estante ¿Está usted seguro? Por supuesto que no Pero los elementos que usted menciona están en este libro Es posible que no sea Muchas gracias Lesás hizo un pequeño gesto para subrayar que la formalidad estaba cumplida Después de pagar Camille apretó el libro en su mano Y los dos salimos de la tienda Tendremos que hablar con nuestros colegas escoceses para ver si los detalles del caso se corresponden con los del libro ¿No iré a Glasgow? No, tal y como están aquí las cosas ¿Qué piensas? Pues, ese librero conoce todos sus libros al detalle ¿Es cierto que no sería el primer asesino que da pistas a la policía para encontrar el culpado? Indaga un poco Discretamente, claro Así nos quedamos tranquilos Hay que informar también a Maleval y a los demás Quiero además que Cobb busque en la base de datos casos no resueltos con detalles que no cuadren Habla también con Crest Vamos a poner otro anuncio que diga solo Sudalia negra Así, con interrogantes, ¿vale? Si tiene dudas que me llame Yo me voy a poner con este libro La doctora Cree y el comandante no se equivocaron La carta de respuesta del asesino a las iniciales de Easton Ellis no se hizo esperar Llegó a la dirección de Camille Así lo había puesto el comandante en el anuncio La carta era sorprendente, admirativa y servil a un tiempo Señor, por fin ha llegado Su anuncio ha sido un alivio para mí ¿Podría decir? Podría decir que una liberación Me sentía hundido por la evidencia de que nadie me comprendiera Ante mí han pasado muchos inspectores que no tenían ni un gramo de intuición Ni una sombra de agudeza B.E.E. preguntaba usted Brett Easton Ellis es un maestro Fue un trabajo duro Busqué mil sitios Visité cientos de pisos Cuando conocí a Coté Menudo imbécil, ¿verdad? No me alegró matarlo Odio la muerte Su desaparición era simplemente necesaria Nada más Encontrará su cuerpo enterrado en el bosque de Gé En la cabalía He plantado una estaca para indicarle el lugar exacto La joven Evelyn era perfecta La pequeña Yosian también era perfecta Sé elegir bien Es esencial Tras una hora de retozos Les pedí que hicieran justamente lo que hacen las protagonistas de B.E.E. En cuanto arranqué el sexo de Evelyn a dentelladas En cuanto lanzó su primer aullido de dolor Todo pasó como en el libro Con exactitud Camil Aquella noche viví Un verdadero triunfo Cariño ¿Eh? ¿Vienes a la cama? Ah, mi amor Perdona Estaba... Pareces muy cansada Bastante, sí Adelántate Yo voy ahora mismo En cierto modo Estoy deseando volver a trabajar Me das un poco de envidia Me siento tan torpe Ya quisieran los torpes ser como tú, cariño Y volverás a trabajar muy pronto Te quiero Buenas noches Buenas noches Aquella noche viví en verdad Viví en verdadero triunfo Con Leilo, el novelista firma su tercera obra No me lo puedo creer ¿Pero cómo puede haberse entrado de lo de Leilo? Esto se va a acabar ahora mismo Camil, que la rabia no te aparte de lo importante ¿Qué vas a hacer? Comandante, no sé si es la mejor idea ¿Hablo con el Le Matin? Comandante Verhoeven de la brigada criminal Páseme inmediatamente con Philippe Vison Así le dará más protagonismo Deberíamos centrarnos en... ¿Quiere hablar conmigo, comandante? Es usted un cabrón, Vison Sin duda querrá decir usted un periodista Necesito saber de dónde saca usted su información No puedo, yo respeto mis fuentes ¿Como mi padre? Usted lo rechazó, no es culpa mía Ahora si usted me hace el favor... Parece que no lo entiende, Vison Todo lo que está publicando pertenece al secreto de Sumario Está usted entorpeciendo un proceso policial Yo diría, más bien judicial Dígame, ¿le somete a mucha presión la jueza de Shams? Tengo entendido que está esquivándola ¿Me lo puede confirmar o tengo que...? Céntrate, Camille El anormal este tiene razón La jueza de Shams no va a tardar en pedirte cuentas Comandante, es posible que no haya sido nadie de aquí Había alguien más que sabía de la coincidencia del caso de Glasgow con Leilou Lesash, como haya sido, él lo mato Vamos, acompáñame En cuanto vio entrar a Camille en la tienda con paso firme Jerome Lesash se levantó y extendió los brazos ¿Qué significa esto? Le aseguro que yo no... Disponía usted de información que está bajo secreto de instrucción Ha infringido la ley, señor Lesash Yo no he hecho nada No pueden hacer esto ¡Suéltame! Tengo mis derechos Y así fue como la brigada criminal abrió la investigación de Jerome Lesash 42 años, soltero Estudio de letras en la Sorbona Césis sobre la oralidad en la novela policiaca Una hermana, Christine, 40 años, viven juntos Al morir sus padres, Jerome y Christine heredan librería y casa Ella se casó en 1985, 11 días después, en viudo Hereda una fortuna El tipo que buscamos dispone de medios Y los Lesash tienen mucho dinero 10 de julio de 2001 Asesinato de Grace Hobson en Glasgow La tienda está cerrada todo el mes Jerome y Christine, oficialmente de vacaciones en Inglaterra Recoincidencia 21 de noviembre de 2001 Muerte de Manuela Constanza Región parisina, posible para Lesash También con Cube One Nos da dos libros de tres Él llama primero Cristina Lesash, ya sabe por qué está usted aquí A propósito de mi hermano ¿Me han dicho? Exacto Estuvieron ustedes en Inglaterra en julio de 2001 Su hermano se traslada a Edimburgo el día 9 y no vuelve hasta el 12 ¿Qué fue a hacer allí? Ver a uno de nuestros representantes Tenemos muchos Sí, eso ya lo sé Su representante en Escocia es el señor Somerville Pero él nos ha dicho que recibió a Jerome solo el día 9 ¿Qué hizo hasta el día 12? Quizás estuvo en Glasgow No veo, ¿qué podría haber hecho allí? ¿Matar a la pequeña Grace Hobson? ¿Tiene usted pruebas? Bueno, hemos decomisado agendas de su hermano Es muy escrupuloso Y por eso llaman la atención ciertos errores Anotacitas que no existen No están en lugares donde se supone que debía estar Eso hace que nos hagamos preguntas ¿Qué tipo de preguntas? Lo que hace en noviembre de 2001 Mientras alguien corta en dos partes iguales a una prostituta O lo que hace a principios de este mes Mientras descuartizan a otras dos en Courbetois Es usted odioso Lo defiende con niñas y dientes Te va a costar abrir brecha entre los dos Acabo de tener una charla con su hermana, señor Lesash Me gustaría que me explicase su estancia en Escocia Turismo Vaya No todas las personas de vacaciones se dedican a matar jovencitas En la primera capital que visitan Señor Lesash Yo no he matado a nadie Agujeros en el presupuesto Decenas de miles Estamos comprobando sus cuentas Su hermana se va a llevar una sorpresa O quizás no tanta Sí, le confié la gestión a mi hermano ¿Hay algún problema? Todo lo que ha hecho con ese dinero se lo he autorizado yo, comandante Deje a mi hermana fuera de todo esto Ella es muy frágil Él la protege y ella la defiende Lesash, me está usted hartando ¿Por qué le dijo a la prensa lo del caso de Leilo? Solo usted podría haberse lo dicho O sea, que le ayudo y usted me acusa Así si dan ganas de ayudarles Fue usted quien nos puso tras la pista de... Comandante, tiene un segundo ¿Qué pasa, Luis? No ve que estoy... Es una llamada para usted Es urgente, muy urgente Irene se había caído en la gú de McTex Un tropiezo en la acera Los viandantes la habían socorrido Minutos después llegaba al hospital en una ambulancia Camil, sin aliento por la carrera La encontró en una cama En el segundo piso de la clínica Montanbe ¿Estás bien? ¿Qué te han dicho los médicos? Me he caído, Camil E Irene se echó a llorar muy suavemente Sin dejar de mirarlo Camil le estrechaba las manos Joder Camil sacó su teléfono Y leyó el nombre de Co en la pantalla No, no, cógelo No me importa No, no, no lo voy a coger ¿Te duele? No, estoy bien, estoy bien Solo tiene que calmarse y recuperar tranquilamente el ánimo Todo era bien, de verdad Camil se volvió El médico, que había entrado en la habitación sin hacer ruido Tenía el aspecto de un estudiante de primero con su sonrisa postadolescente Se acercó a la cama y habló a Irene A ver, al bebé no le ha gustado todo ese balanceo Pero en la ecografía todo está normal Si en un par de horas no hay novedad, podrá volver a casa Otra vez, Cobb A ver si va a pasar algo Cariño, de verdad, contesta El comandante sacó de nuevo el teléfono ante la sonrisa permanente del joven doctor ¿Qué pasa ahora? Estoy en el hospital ¿Cómo dices? ¿Estás seguro? Ok, voy para allá Dile a Luis que mande a Elizabeth a mi casa Que haga una maleta con cosas de mi mujer y la traiga al hospital ¿Qué ocurre, cariño? No hace falta que molestes a Elizabeth Quiero estar prevenido Amor, tengo que ir a la comisaría Volveré contigo en cuanto pueda Claro, claro, ve Camille, yo estoy bien No me gusta dejarte sola Estará bien, señor Ferhofen Estaré personalmente pendiente de ella Seguro que no es nada Cuídate, ¿vale? Estará bien, Camille, estará bien Camille entró en la comisaría directo al puesto de Cobb Que al ver llegar a Ferhofen Se levantó Comandante Enséñamelo Cobb le alargó una hoja con cierto aire de vergonza Lo siento, señor Camille buscó con la mirada a Maleval Una vez lo tuvo localizado Maleval, conmigo Fueron hasta una sala de reuniones Camille cerró la puerta con rabia Y le tendió el papel de Cobb ¿Esto es cierto? ¿Esta lista de llamadas desde tu móvil es real? Maleval pestañeó varias veces buscando un punto de apoyo ¿Es por eso por lo que discutías con Luis? ¿Por dinero? Señor, tengo demasiadas deudas Mis acreedores... Si Luis sabía esto, que estabas haciendo filtraciones a Visón Nada menos que a ese miserable No, él solo sabía lo de las deudas Yo... Visón me paga bien ¿Cómo has podido, Maleval? Lo siento, comandante Lo siento de veras Podría ir a buscar a ese Visón Soborno a un funcionario Puedo dejarle en pelotas Pero no lo hago por ti Lo sé Vamos a hacerlo discretamente Me vas a decir lo que debes Te extenderé un cheque y soldarás tus deudas Ya hablaremos de la devolución ¿Te queda claro? Gracias, comandante Camille salió Maleval se quedó mirando al infinito como... Como si de pronto se diese cuenta de la amplitud del naufragio Hospital General de París Póngame con la habitación 303, señora Verhoeven Un momento, por favor Deberías estar allí No sé por qué la has dejado sola Está a punto de... Ya lo sé, ya lo sé Le confirmo La señora Verhoeven abandonó la clínica a las cuatro ¿Cómo que ha abandonado la clínica? No sé, señor Le han dado el alta Ha ido a su casa, al parecer Gracias Luis, consígueme un coche Voy a pasar por casa A las 6 y 20 Verhoeven sube rápidamente las escaleras Con el móvil todavía pegado a la oreja Continúa esperando a que ella conteste ¿Por qué está la puerta del piso entreabierta? ¿Irene? ¿Irene? Por tonto que pueda parecer Mantiene el teléfono en la oreja al entrar en la casa ¿Irene? Atraviesa el salón Es su maleta, con todo desparramado El timbre da paso al contestador Y Camil escucha de nuevo ese mensaje Del que conoce cada entonación Cada sílaba Hola Soy el móvil de Irene Verhoeven La mesa del salón ha sido derribada Y todos sus objetos yacen muertos sobre la moqueta No, no, no ¡Irene! En este momento no estoy La mesilla de noche está volcada Y un rastro de sangre Vá hacia el cuarto de baño ¡Corre! ¡Irene! Si quieres, puedes dejarme un mensaje En esos pequeños detalles En cuanto a vuestra Vemos mal Se comprende que el destino es una tontería Te llamaré Camil atraviesa corriendo la habitación y el salón Y se detiene en el umbral del despacho Allí ve el móvil de Irene en el suelo Inerte Todavía no se da cuenta de que sobre la cómoda Hay un sobre con su nombre escrito a mano Un sobre abultado sin remitente Está demasiado aturdido Hasta pronto Apenas consciente Camil marca un número en su propio teléfono Paralizado en el umbral de la estancia Y con los ojos clavados en el suelo Hipnotizado por el móvil de Irene Disculpen, es el comandante Tengo que contestar Sí, comandante Luis Rápido Te lo suplico Esto no ha acabado No va a quedar así Trilogía de Irene De Pierre Lamaetre Fin de la segunda parte Editado por Alfaguara Una editorial de Penguin Random House Grupo Editorial If you go away On this summer day Then you might as well Take the sun away All the birds that flew In a summer sky When our love was new And our hearts were high When the day was young And the night was long And the moon stood still For the nightbird song If you go away If you go away If you go away If you go away But if you stay And I'll make you a dead And I'll make you a dead Like no dead man We'll be again We'll sail on the sun We'll sail on the sun We'll ride on the rain We'll talk to the trees And worship the wind And if you go away And if you go away I'll understand Leave me just enough love To fill up my hand If you go away If you go away Negra y criminal If you go away Cause I know you must There'll be nothing left In the world to trust Just an empty room Full of empty space Like the empty look I see on your face Can I tell you now As you turn to go I'll be dying slowly Till you're next to low If you go away If you go away If you go away Hablas miedo